Nunca has trabajado y no sabes cómo enfrentarte a la búsqueda de tu primer trabajo. En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguirlo en cinco simples pasos. Paso 1. Establece un objetivo teniendo en cuenta el mercado laboral y tus preferencias. Piensa, ¿qué quieres conseguir? Puede ser, por ejemplo, una fuente de ingresos. Entonces aplica empleos que no suelen demandar experiencia. Pueden ser camarero, repartidores, asistente virtual, cuidado de niños, impartidas particulares, pasador, beperador, vendedor, reconedor, promotor, recepcionista, comercial, inventarista, dependiente, mozo de almacén, peón, cajero... Si por otro lado buscas comenzar tu carrera en un sector específico, entonces usa portales de empleo para buscar voluntariado relacionado, cursos que incluyan prácticas, becas... También haz una lista de las empresas relevantes en tu sector y localidad y realiza autocandidaturas online o físicas. Ten iniciativa. Piensa si puedes realizar algún proyecto relacionado donde puedas crecer profesionalmente. Puede ser, por ejemplo, un blog. En el paso 2 crea las herramientas de búsqueda de empleo necesarias empezando por el currículum. ¿Qué puedes añadir si no tienes experiencia? Pues estancias en el extranjero, un perfil profesional potente, formación académica, complementaria, logros académicos, proyectos propios, actividades extracurriculares, incluso hobbies si están relacionados. Recuerda que lo importante aquí no es la cantidad, sino la calidad y que lo relaciones con ese puesto que te interesa. Paso 3. Haz networking. Este puede ser online, por ejemplo, usando LinkedIn. Así te vas a rodear de gente que te estimule a seguir aprendiendo. Podrás participar en debates relacionados con tu sector, unirte a grupos relevantes y también acudir a eventos relacionados, si es que lo tienes todo. Trata de aportar valor en esa red social. No tengas miedo a hablar. Realmente, aunque no tengas experiencia, estoy segura de que tienes muchísimo que aportar. También puedes hacer networking offline, comentándole a personas conocidas que estás en búsqueda de empleo, para que así, si conocen alguna oportunidad, te puedan avisar. Paso 4. Entrevistas. ¿Qué puedes transmitir si no tienes experiencia? Pues lo primero es que tienes que demostrar confianza, obviamente sin perder la humildad. También demostrar conocimientos, una buena actitud, motivación. Es más importante y se valora más a una persona motivada porque va a venir al trabajo al 100% que quizá otra, que tiene muchísimos conocimientos, pero que va a venir sin tener ningún tipo de aliciente y no va a dar al 100%. También cada vez más las empresas buscan personas con soft skills, que de hecho ya no se llaman así, ahora ya son smart skills porque cada vez son más importantes. Recuerda demostrar resiliencia, capacidad de aprendizaje en las entrevistas, porque eso va a ayudar a que aportes muchísimo valor a las empresas. Y no digas simplemente soy muy resiliente. Da ejemplos concretos donde demostraste que eres resiliente. Puede ser en tu trayectoria académica. Quizá suspendiste alguna asignatura, quizá era muy complicada y conseguiste sobreponerte a esa situación y conseguir tu objetivo. Y lo más importante de todo, prepara tu entrevista. Es parte fundamental del éxito. De hecho, puedes practicar las respuestas a las preguntas más habituales. Te prometo que no innovan tanto en las entrevistas de trabajo. Y por último, el paso 5. Siempre ten en cuenta esto. Habrá muchísimos noes, es normal, nos lo han dicho a todos, pero lo importante es que cada uno te va a acercar más al sí. También que tu valor no depende de que te seleccionen o no de decisiones externas. Tu valor lo tienes tú y solo tienes que demostrarlo. Además, necesitas aprender a hacer autocrítica, pero de la constructiva. Piensa cuando hagas una entrevista, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué pregunta me he sentido más incómodo o incómoda? ¿Y cómo puedo responderla mejor la próxima vez? Y, ser realista. Apúntate en ofertas donde encaje tu perfil. Por favor, no de repente apliques aseo de una empresa si no tienes la formación o experiencia. Recuerda, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si estás haciendo un currículum enviándolo a miles de empresas, ves que no funciona, quizá tienes que cambiar algo. Por último y más importante, si durante tu búsqueda de empleo te sientes cansado, tranquilo, es normal, a todos nos pasa. Aprende a descansar, a irte con tus amigos, a tener un hobby, pero por favor, nunca te rindas.